Para nosotros es muy gratificante que nos inviten a hablar de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento de café. La verdad es que ha sido un proyecto en donde Dios nos ha dado mucha gracia y hemos aprendido de errores y aciertos, así que esperamos que este tiempo con ustedes sea de mucho provecho, ¿verdad? Para los alumnos que nos acompañan el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a hablarles sobre, un poquito sobre nuestra historia de Dale Café y también cómo nosotros hemos logrado implementar ciertas estrategias para poder diferenciarnos en un mercado tan saturado como lo es el café, ¿verdad? Guatemala es un país cafetalero por excelencia y realmente en cualquier lugar que nosotros veamos encontramos coffee shops, encontramos tiendas, personas que vendan café o tenemos parientes que son dueños de fincas de café. Entonces para nosotros ha sido realmente un reto el emprender esta empresa y tener un rumbo y una diferenciación bien establecida y eso es lo que queremos compartirles el día de hoy. Esta empresa, este emprendimiento fue fundado por David y mi persona en marzo del 2019, es decir que ya estamos en los dos años de aniversario de esta empresa. Y para empezar, pues nosotros queremos compartirles los principios básicos de Dale Café y cómo fue que esto surgió. Primero comentarles que esta es una empresa familiar, pues como ya comentamos al inicio, pues David y yo somos esposos y en el momento en el que nosotros decidimos comprometernos para casarnos, sacamos unos cursos prematrimoniales y parte como del proceso era definir algo o algún proyecto en el cual los dos pudiéramos trabajar juntos. Y a raíz de eso, pues nosotros empezamos a pensar más o menos qué era lo que a nosotros nos llamaba la atención. Ambos pues tenemos una carrera profesional, ¿verdad? Entonces tratamos de ver cómo empatábamos el conocimiento de ambos. Los dos con mucha experiencia en negocio tradicional y mercado de café. En el tema del café más David que mi persona, pero nada de comercio electrónico. Y lo irónico es que nuestra empresa está enfocada al 100% en el e-commerce, ¿verdad? Pero es parte de lo que les vamos a ir contando, porque realmente ninguno de los dos teníamos esa experiencia. Y cuando empezamos a pensar qué necesidades no estaban satisfechas en el mercado. Los dos siempre tomamos café. Y yo desde que empecé a trabajar era muy workaholic y me encantaba tomar café todo el día. David creo que era igual. Entonces el café nos encantaba, ¿no? Teníamos conocimiento, mucho conocimiento de café, pero sí estábamos convencidos de que en Guatemala se produce un excelente café, pero no existe una cultura de café para el consumidor guatemalteco. El café de exportación que ha ganado premios internacionales generalmente se va exportado. Y entonces dijimos, ¿por qué no establecemos o dejamos alguna estrategia o alguna idea inicial que nos permita conectar al guatemalteco, al consumidor, con cafés de excelente calidad? Y asimismo nosotros también teníamos pues contacto con cooperativas de caficultores. David en sus trabajos anteriores tuvo ese contacto y pues por ahí nos dio una luz de decir, bueno, hay pequeños caficultores que también tienen la necesidad de comercializar su café. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder hacer esa conexión? Y tenemos dos puntos ganados. Que los guatemaltecos podamos degustar un café rico, de buena calidad y que también los pequeños caficultores tengan una oportunidad de promover su café. Y así, con toda esa lluvia de ideas fue que pues nació dale café, ¿verdad? Esas fueron como los puntos claves que nosotros estuvimos analizando y ahorita que nosotros tomamos este café, no es porque sea nuestro, pero es delicioso, la verdad es que luego el paladar se acostumbra y reconfirmamos que a cualquier lugar que íbamos luego uno ya quería llevar su termo de café porque el paladar se va acostumbrando, ¿verdad? Entonces, esa fue la convicción y esa fue la idea principal. ¿Cómo conectamos a los productores con los consumidores, pero nacionales? No tanto en el tema de exportación, sino el mercado local. Y a raíz de todo este análisis y lluvia de ideas, pues iniciamos con Dale Café como una empresa dedicada al café de especialidad. Nosotros actualmente tenemos una plataforma digital que es www.dalecafe.com.gt y ahí es donde nosotros permitimos a los consumidores ingresar y poder conocer un poquito sobre las distintas regiones de café de especialidad que nosotros trabajamos. Y el core o la base central de esta empresa es el servicio de suscripción de café. Todo es online, nosotros no, en ningún momento pensamos dentro de nuestro plan de negocio tener coffee shops o tiendas. Realmente nosotros todo lo manejamos por medio de una plataforma digital. Y los usuarios que ingresan o consumidores pueden ver las distintas regiones. Nosotros manejamos cuatro regiones principales de zonas cafetaleras que producen un café delicioso, como es el café de Antigua, de Boetenango, de Cobán y de Fraijanes, que todos nos dan distintas notas diferentes en el paladar, ¿verdad? Si a uno le gusta un café un poquito más caramelizado y con chocolate, pues uno escoge un café de Antigua. O si uno le gusta un café un poquito más almendrado, puede escoger un tajanes, pero al final todo esto es cultura de café que hemos querido establecer a través de esta empresa de cafés de especialidades. Y otro diferenciador importante es que nosotros sí buscábamos desde el inicio que el café fuera recién tostado, fresco. Todas las semanas en lotes pequeños. Actualmente nosotros a nuestros suscriptores tostamos un día a la semana fijo y al día siguiente hacemos las entregas y con eso garantizamos que estamos cubriendo un café de alta calidad y que sea fresco. Entonces, les damos la oportunidad a las personas de que al ingresar a esa plataforma, como es un plan de suscripción, puedan personalizar totalmente su experiencia, desde el tipo de región que están buscando, si quieren el café en grano o lo quieren molido, de acuerdo al tipo de método que utilicen para preparar, la frecuencia de entrega, ¿verdad? Porque todo esto por ser digital, también nosotros estamos muy enfocados al servicio a domicilio. Entonces lo entregamos a la puerta de la casa, a la oficina, en la frecuencia que el cliente pida y también pueden escoger el tipo de tueste. Entonces es un servicio muy personalizado que al final lo que busca es eso, crear esa cultura de café conectando los pequeños cafecultores con el mercado nacional, con el consumidor nacional. Y de dónde nosotros obtenemos el café, que esto es algo también que es muy importante. Nosotros en Dale Café tenemos un acuerdo de maquila con Fedecocagua, que es una entidad que agrupa a más de 148 cooperativas conformadas con aproximadamente 20 mil familias de pequeños productores de café a nivel nacional. Entonces Fedecocagua es como un ente que facilita el canal de comercialización entre estas familias de escasos recursos y el consumidor. Con la crisis de precios del café, pues el café de exportación se volvió un tema un poco complejo y nosotros buscamos a través de esta plataforma que de por sí con esta crisis los pequeños cafecultores han sido o fueron un poco afectados, pero a través de esta plataforma en el consumo nacional del café y nosotros poder ser un ente para promoverlo, pues definitivamente estamos abriendo otra puerta para que ellos puedan subsistir y puedan continuar con este oficio de cultivar café, que hay familias que es por generaciones de generaciones que lo han venido manejando así. Y la verdad es que para nosotros eso fue parte fundamental de nuestra idea principal en la empresa. Entonces nos llena de orgullo saber que nosotros estamos apoyando a la economía nacional y estamos apoyando a estas familias que realmente tienen necesidad de comercializar su producto y que por cierto es un producto de excelente calidad. O sea, no hay nada que envidiar. Un tema adicional, perdón, antes de continuar con el siguiente tema, es que Pedecocagua también cuenta con muchas certificaciones a nivel internacional ya que ellos son grandes exportadores de café porque ellos abastecen a Starbucks y a Nestlé. Entonces a nosotros eso nos permite aprovechar ese respaldo para garantizar a nuestros consumidores que el café cumple con todos los estándares. Y ellos también tienen la certificación ISO 9001-2000. Entonces creo que eso al final también a nosotros nos permite tener un buen respaldo sobre que el café que realmente nosotros estamos ofreciendo es café de excelente calidad. Y ahora ya hablando un poquito, ya les expliqué más o menos cómo es el tema de la suscripción, pero para entrar un poquito más en detalle, aquí en esta presentación pues les colocamos una serie de beneficios de por qué nosotros deberíamos de buscar una suscripción de café, o sea, en qué es realmente el valor agregado que podemos nosotros ofrecer. Primero obviamente pues que hay un abastecimiento fijo de café adomecido todos los meses o de acuerdo a la frecuencia que lo requieran y eso nos permite tener mucha flexibilidad, ¿verdad? A veces para algunas familias el café es una bebida bien importante y cuando uno abre la cena y ve que no hay café es como, ah, no hay café, entonces tengo que salir al supermercado a comprar de emergencia. Ese es un tema que nosotros cubrimos y que el consumidor puede desentenderse totalmente. Pues obviamente hay calidad de exportaciones, recién tostado, 100% personalizado al gusto del consumidor. Lógicamente por ser una suscripción pues hay un cargo automático a la tarjeta de crédito, pero obviamente esto permite que uno pues también se desentienda de todo el proceso de compra. Siempre estamos tratando de buscar ofrecer a los suscriptores nuevos microlotes todos los meses con distintos cafés de especialidad que ofrezcan alguna característica diferente, por ejemplo el café Peaberry que es muy delicioso y es muy característico, pues ofrecemos lotes limitados para que los suscriptores también puedan ir degustando por ahí distintos sabores y también nosotros pues les brindamos un acceso a productos complementarios dentro del plan de suscripción como bagels, jaleas, galletas, distintos productos que podemos acompañar y son deliciosos con una taza de café de calidad. Pues bueno, después de esta descripción que nos hizo Alejandra de cómo, en qué consiste el servicio y de dónde viene, pues queremos narrarles un poquito qué fue lo que hemos vivido estos últimos años y en cuáles son los elementos diferenciales que al final son los que nos han permitido permanecer en el mercado, en un mercado tan complicado y tan peleado como el mercado de cafés aquí en Guatemala. y primero pues comentarles que si ustedes se dan cuenta estamos cumpliendo un año de que arrancó la pandemia y estamos cumpliendo dos de que fundamos la empresa. Obviamente no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, de lo que estaba por suceder, así que nosotros arrancamos con esto un año antes, un año que nos permitió prepararnos para atender un mercado domicilio, atender un mercado casa a casa. En ese momento, si ahora es el mercado de domicilio es pequeño, en ese momento pues prácticamente era inexistente y tal vez era como una, realmente una pequeña locura, una gran aventura tirarnos a desarrollar un mercado que realmente en ese momento no existía, por lo menos en Guatemala. Negocios de suscripción de café existen en Europa, en Estados Unidos, pero aquí sí, eso era pues tal vez un poquito aventurado. Sin embargo, un año después de que nosotros arrancamos, se cierra el país y esto genera una necesidad creciente de un mercado que estaba en casa. La gente empieza a buscar opciones de café, lo empieza a buscar en Globo, en Hugo, en redes sociales, en páginas web. Increíble ustedes, pero nosotros estábamos inscritos en Globo y en Hugo un par de meses antes de que todo esto arrancara y ahora hay varias marcas ya en esas plataformas y nosotros pues estábamos desde antes. sin saber que nos estábamos preparando para lo que venía. Cuando la situación en marzo del año pasado se dio, nosotros lo que hicimos fue apalancar una estructura que habíamos estado desarrollando a través de un año. y en qué consiste esta estructura, porque el negocio de suscripciones tiene muchas facetas, tiene un cobro recurrente, tiene una logística de tueste, tiene una logística de entrega, tiene una logística de personalización, que arrancar eso de la noche a la mañana es muy difícil y a muchos de nuestros competidores que se quisieron subir al barco muy rápido, les tocó pagar el precio. Nosotros habíamos tenido un año para irnos preparando y esto lo que hizo fue darnos la oportunidad de meterle presión a nuestro sistema que habíamos construido y aprovecharlo de mejor manera. Algunas áreas estaban más listas que otras y les contamos que nosotros en marzo del año pasado todavía operábamos desde la casa, la parte, digamos, de logística. Nosotros aquí atendíamos a los motoristas y teníamos algunos procesos todavía que los corríamos desde acá. Esto nos hizo acelerar el proceso de movernos a un operador logístico con el cual nosotros llevamos esta operación, digamos, a un nivel ya mucho más profesional, mucho más rápido, con un nivel de reacción mucho mejor que el que nosotros podíamos ofrecer desde la casa. Los clientes que ya teníamos empezaron a consumir más, había clientes de dos bolsas, de tres bolsas, que al estar en casa todo el tiempo, no tener que ir a la oficina, duplicaron, triplicaron su consumo y empiezan a recomendarnos y eso nos hizo que el negocio se nos fuera creciendo y nos fuera evolucionando positivamente. Justamente en esa coyuntura nosotros nos animamos a decir, miren, si ustedes se suscriben, si la persona se suscribe, su primer pedido les va a llegar totalmente gratis y pues realmente es algo que hasta el día de hoy lo mantenemos porque hemos visto que la gente prueba, se suscribe y hacemos un cargo simbólico de un quetzal y que por lo general se quedan, la gente les gusta el servicio, les gusta el café y se quedan y eso nos permite a nosotros corrernos el riesgo calculado de darles el primer pedido gratis. Así que ante la situación que empezamos a vivir, realmente tuvimos el estrés del crecimiento del negocio y esta es la manera que lo fuimos desarrollando. Algunos elementos que han sido diferenciales en lo que hemos estado haciendo y digamos que aquí hay tres líneas, digamos la primera es lo que nosotros visualizamos, la segunda es lo que diseñamos y la tercera es lo que el cliente dice porque al final eso es lo más importante. De verdad, uno puede desarrollar cualquier cosa o pensar cualquier cosa pero lo importante es cómo el cliente lo percibe y esto que está en la última línea son cosas que los clientes nos han dicho. Nosotros hacemos mucho estudio de mercado con clientes y con no clientes y estas son algunas de las cosas que ellos nos han dicho. Un elemento diferencial es suscripción y dentro del tema suscripción está implícito débito automático, está implícito entrega a domicilio, está implícito cada cierto tiempo. Entonces realmente eso le da a la gente la idea de una conveniencia y una facilidad. Yo me puedo olvidar del tema café y yo sé que tengo una empresa detrás que tiene los estándares para mandarme un café exquisito, diferente o consistente según yo lo quiera. La gente habla de tener un café delicioso a la puerta de mi casa y que recomendamos café premium a la puerta de mi casa. Esto tiene que ver con conveniencia y a diferencia, digamos, de muchos de nuestros, de la gente que está haciendo esto, pues venden una vez y después venden otra vez y no tienen esta continuidad de servicio que esto está respaldado por un sistema de suscripciones y de cobros automáticos a tarjetas de crédito. Por otro lado, nosotros diseñamos esto pensando en la personalización. Ahora la gente, la gente quiere tener el poder, quiere tener el poder de ver el programa que quiere a la hora que quiere, quiere ver todos los capítulos de un, en un solo fin de semana, o lo quiere ver rápido. La gente quiere tener el poder. Así que nosotros decimos, bueno, vamos a mandar el café según el consumo, según el tipo de molienda, según el gusto de cada persona. Y realmente lo hacemos así. Nosotros, pues dentro de un pedido podemos enviar una bolsa en grano, una bolsa molido para prensa francesa, porque así es que el cliente lo quiere, porque tiene una prensa francesa y él quiere su café ya molido, pero sí quiere moler en su casa el que usa en su cafetera normal. Pues nosotros le damos al cliente que tenga ese poder y esa comunicación con nosotros para que cada pedido llegue específicamente como él lo quiere. Y ahí, pues, hablan de la conveniencia de no tener que comprar café, que se ajusta a sus patrones de consumo. Y si ustedes se dan cuenta, ahí el término poder, ¿verdad? El poder elegir entre diferentes regiones. Realmente este es un aspecto que nosotros nos enfocamos. No es más fácil, al contrario, es más complicado, porque cada pedido requiere una preparación específica, pero, pues, si queríamos hacer una diferencia en el mercado de café, pues no íbamos a hacer lo que hace todo el mundo, de ir a buscar una góndola de un supermercado o abrir un coffee shop. Queríamos hacer algo que fuera realmente diferente. Después de eso, siempre pensamos en servicio, practicidad. Tal vez aquí comentarles un poco que, aunque la gente se registre en una página web, nosotros tenemos comunicación vía WhatsApp previa a cada uno de los pedidos. Y eso le permite a la gente decir, mire, este mes quiero el doble de café porque quiero regalar, o este mes voy a estar de viaje, no quiero café, o este mes quiero probar este producto. Entonces, aunque hay una experiencia digital, el elemento humano, por decirlo así, porque ahora WhatsApp se considera un contacto humano, no es lo mismo, digamos, estar chateando con un bot, que estar chateando con WhatsApp, que lo que nos da es ese contacto humano. Así que es una experiencia digital, un contacto personal. Y esto, pues, adicionalmente nos permite ofrecer productos adicionales, nos ofrece, nos permite ofrecer otras cosas que le agregan valor a las transacciones de los consumidores. Y por último, innovación. Nosotros, hoy por hoy, tenemos clientes que ya tienen año y medio, o dos años de estar con nosotros. No podemos, por lo general, no podemos mantenernos estáticos, tenemos que estar constantemente innovando. Y de ahí fue que empezó el proyecto de microlotes. Entonces, esto quiere decir que hacemos 300 bolsas de un lote específico con total trazabilidad a nivel de finca o a nivel de cooperativa. Y le decimos a las personas, este mes usted puede probar, por ejemplo, el café de la cooperativa 2 de julio, que queda en tal lugar, con tales características, con tal suelo, con tal altura. El próximo mes puede ser, como decía Alejandra, una variedad específica, una variedad que se llame Piberio, una variedad que se llame Marselleza. Y entonces, queremos ir compartiendo esto con la gente. Antes era muy difícil lograr esto, pero ya teniendo un cierto volumen, pues ya tenemos la oportunidad de ir innovando y de hacer muy fácil para la gente ir generando esta cultura de café, que es lo que al final perseguimos. Y adicionalmente a eso, pues también tratamos de ofrecer productos que sean complementarios al café, como puede ser un pastel, como puede ser chocolates, como puede ser una taza, etc. Así que siempre estamos buscando el elemento innovación como parte de la experiencia diferencial de darle café. Como complemento un poquito a lo que comentaba David, de esta parte de innovación, yo creo que esto va muy amarrado también con la forma en la que nosotros logramos fidelizar a los suscriptores. Porque ellos ya están dentro de un programa de suscripción, pero realmente, ¿cuál es el ancla que a ellos les permite decir, bueno, a pesar que me ofrezcan otros productos de café, otro tipo de café, otra marca de café, ¿por qué es que yo sigo suscrito con Dale Café? Entonces, es bien importante también el tipo de experiencia que nosotros les estamos brindando a ellos. Esa es parte de este tema de la variedad, de la innovación, que no sea algo tan monótono, sino que realmente la persona se vaya enamorando de la marca y vaya teniendo esa identificación con la marca para que en algún momento en el que algún competidor quiera entrar, pues sea un poco más complicado, ¿verdad? Es decir, bueno, yo dejo Dale Café y compro otra marca. Entonces, como complemento a lo que comentaba. Sí, y la verdad que ahora que Alejandra comentaba eso, les voy a compartir una pequeña historia del tema y es que al hablar de fidelización, dentro del proceso de fidelización, la suscripción es el último de los eslabones. Entonces, nosotros cuando arrancamos Dale Café, muy románticamente pensamos de que nuestro servicio iba a ser únicamente suscripción y de hecho cuando empezamos con la página, las primeras versiones de la página era un botón de suscripción. Nada más, solo ese botón. Eso era todo y la verdad que fue increíble que para nosotros lanzar la página y que no pasara nada, simplemente no pasó nada. Nadie se suscribía, nadie... Nada, no pasó nada. Así que, ¿qué hemos aprendido? Lo compartimos. Ahora hay diferentes niveles, ¿verdad? Desde que la gente puede entrar a la página y decir, mire, yo quiero registrarme para recibir sus correos y que me cuenten un poquito de sus noticias. Ese es tal vez el primer nivel de fidelización. Después hay otro que es, mire, yo quiero comprarles, pero no me quiero suscribir. También se vale. Y ahora ya se los permitimos. Yo no les quiero comprar por la página, les quiero comprar por WhatsApp. Yo me quiero suscribir. Entonces hay como un proceso, digamos, que hemos ido entendiendo de cómo llegar a la fidelización. Ojalá todos los clientes fueran suscriptores. No es el caso. Sin embargo, estamos trabajando en que si alguien se registra para suscribir un newsletter, pronto nos compre y pronto se suscriba. Y pronto se vuelva un evangelista, un promotor de nuestra marca, compartiéndolo con sus familiares y amigos, que al final es la mejor forma de crecer. Pero fue... Es el proceso que hemos llevado para ir logrando la fidelización de nuestros clientes. Queremos contarles finalmente dónde estamos, qué ha pasado un año después de la historia que les comentaba. Nuestra base de suscriptores ha crecido cuatro veces y medio de un año para acá, de enero para acá. Gracias a Dios, después del encierro, aunque tenemos que reconocer que el ritmo de crecimiento bajó, no hemos dejado de crecer. O sea, el ritmo sigue de crecimiento, se mantiene, a pesar de que las condiciones de ese mercado a domicilio ya no son una necesidad básica como lo fue cuando estábamos todos encerrados. Ahora la gente puede ir a comprar al supermercado, a su coffee shop. Sin embargo, nosotros nos esforzamos de no ser un negocio de oportunidad por pandemia, sino que la gente nos prefiriera por un buen trabajo que estamos haciendo. nos enorgullece decir que tenemos ya más o menos tres mil contactos en nuestro CRM. Estas son personas con las que nosotros estamos semanalmente compartiendo la cultura del café, escribiendo temas acerca del tipo de molienda, el tipo de equipos, cómo escoger un café, cómo molerlo. Y queremos realmente darle valor a la gente, darle información de manera que aunque no nos quiera comprar, pueda seguir enganchado con nosotros recibiendo nuestra información porque los ayudamos a tomar un mejor café en casa. Y la gente que está en esta industria, el 35% es el promedio de gente que interactúa con nuestros correos y eso es, digamos, bastante más que los promedios que se manejan. Así que eso ha sido parte, digamos, del éxito que hemos tenido y que hemos ido logrando a través de estos elementos diferenciales. Sin embargo, sigue siendo un mercado pequeño, el mercado de domicilio, o sea, es pequeño. Después de la pandemia hubo mucho mal servicio, mucha mala experiencia en domicilio y eso hizo que la gente perdiera un poco la confianza, pero nosotros estamos, como yo les decía, tratando de, o sea, nosotros estamos convencidos que no es un negocio de oportunidad, sino que es una plataforma de buen servicio a través del cual podemos mantenernos y, digamos, dejar atrás el tema de pandemia y seguir creciendo por el servicio que nosotros estamos dándole a los consumidores. Así que, sin embargo, los dejamos con la invitación a tus mañanas, dale café. Yo, esa universidad tan linda que ustedes, que ustedes tienen, yo supongo que se debe disfrutar más bonito ese ambiente y ese entorno con una, una buena taza de café. Así que la invitación está para que visiten nuestra página y la promoción de primer pedido gratis sigue vigente, así que es cuestión de que ingresen sus datos y ustedes pueden recibir este café en casa. Si les gusta, mantienen la suscripción, si no les gusta, cancelan y seguimos de amigos. Así que, de veras, muchísimas gracias, nos sentimos felices de poder compartir esto con ustedes. Bueno, yo un libro muy bueno que les quisiera recomendar es un libro del doctor Iván Misra. Él es el gurú del networking y yo la verdad es que creo mucho en el networking y eso nos ha ayudado mucho al crecimiento de Dale Café. Y el libro se llama Who's in your room? ¿Quién está en tu cuarto? Y es un libro que recomiendo mucho porque al final ese libro habla sobre cómo nosotros tenemos la potestad de permitir qué personas nosotros queremos dejar en nuestra vida entrar y quiénes no. Esto enfocado en el hecho de que uno como empresario o como emprendedor o como profesional uno muchas veces tiene que tratar de rodearse de gente que a uno lo haga crecer y que lo edifique. Entonces, te da muchos tips sobre cómo manejar tu tema en este tipo de relaciones porque al final uno a veces se convierte en o adopta hábitos de gente positiva o negativa y a veces uno puede decir pero en la vida por qué yo soy tan negativo y no logro avanzar con este proyecto a veces muchas veces es porque uno también se deja impregnar por ciertas personas que al final no nos ayudan. Entonces, con esto no digo que vamos a estar a la puerta de todo el mundo pero creo que a mí personalmente me ha ayudado a hacer como un filtro de decir de qué personas yo me quiero rodear y si yo estoy en un cuarto y probablemente yo soy la más exitosa algo está mal ¿verdad? Debería de buscar un lugar donde haya gente que sea más exitosa que yo porque eso me va a ayudar a aprender más entonces yo les recomendaría ese libro. Yo les voy a a recomendar The Automatic Customer es el que les había dicho no sé el nombre del autor pero ahora pues es muy fácil conseguirlo y Alejandra se le olvidó el consejo pero yo voy a decir el de ella y el mío el de ella es que hay que poner a Dios por sobre todas las cosas antes de cualquier cosa antes de iniciar cualquier proyecto hay que poner a Dios ese es el de ella y el mío es que que si yo tuviera la oportunidad de ser otra vez más joven como de la edad de ustedes yo fuera todavía más intencional en en tener relación con la gente que me rodeo a nivel profesional de deporte de estudios de todo porque porque con el tiempo conforme van saliendo las canas y conforme uno va evolucionando se da cuenta que que la que los que hoy no son proveedores son clientes o son consejeros pero que que toda esa gente que con la que uno ha venido creciendo y se ha venido rozando siempre prevalecen en la vida especialmente la gente que como decía Alejandra a los que uno deja entrar entonces sigamos desarrollando esas relaciones esa gente que que es increíble pero 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 la que tal vez era pues en su momento era secretaria ahora pues ya es la gerente de la empresa ella tiene una familia y ahora ya está en otra posibilidad de hacer las cosas tanto ejemplo de gente que uno en su momento va conociendo y y tan importante de mantener esos vínculos porque lo mantienen a uno amarrado a quien uno realmente realmente es de la empresa y y y y y y y y